No me ocultes ni una pena, ni un dolor, ni una agonía No me digas que no sufres si te estoy viendo llorar Ven sin miedo hacia el lado, siéntate a la vera mía Con el mismo pensamiento con que va a confesar Mira en mí a quien bien te quiere y a quien nunca te engañó Mira que si no eres bueno, no perdonaré tus culpas Como Dios te perdonó Habla con los ojos Mírame en silencio que pa' mí tus ojos son más que tu voz Cuando ellos me miran, aunque tú te calles Yo sé los secretos de tu corazón No cierres los ojos pa' que vean ellos Si es que entre nosotros todo se acabó Mírame 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 Mírame